Y en el gran premio de Fórmula 1, el primer gran premio de Fórmula 1, el de Australia que se está disputando en este momento, la clasificación está Baton primero, sigue primero, Vettel, Barrichello, Cúbica y quinto Alonso, Más ha tenido que abandonar. Y el que está siendo el más rápido es Cúbica, por cierto, así que es el que va pues como si fuera un pepino. Bueno, vamos a continuar con la información, como un cohete también queríamos decir, porque la nave rusa Soyuz se ha acoplado este sábado con éxito a la Estación Espacial Internacional. A bordo iban tres tripulantes, los tres integrantes de la expedición y el turista espacial.